Estamos en un mundo buka, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y las organizaciones en las que trabajamos también están en un mundo buka. ¿Cómo podemos en un mundo ágil, dinámico, en ese mundo buka que hablamos, querer cambiar solamente cuando las cosas funcionan mal? Llegamos tarde, el mundo es mucho más rápido, por lo tanto tenemos que encontrar organizaciones, áreas que aprendan. Por lo tanto estamos hablando de organizaciones vivientes, seres vivientes. Obviamente son temas complejos porque estamos en un mundo complejo. El día 19 de septiembre en la Pacifico Business School les invito a un taller donde trabajaremos gestión de cambios en entornos turbulentos. Les espero y disfrutaremos juntos.